Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Arga, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los glitches y trucos de la campaña Halo. Si por otro lado tú ya me conocías, una disculpa, pero pues hay que hacer esto en caso de que llegue gente nueva, ya tú sabes. Estamos en ataque a la sala de control, una de mis misiones favoritas, y te voy a enseñar a hacerla fácil y rápido. Vámonos de aquí y comencemos. Si tú has visto mi video de la historia de Halo Speedruns Parte 1, te lo recomiendo bastante si no lo has hecho. Ahí hablo sobre un truco que se llama el Bridgefall, que es prácticamente el truco más viejo de la historia de los Speedruns. Y aún se usa, de hecho. Ese truco lleva casi 20 años existiendo y aún se usa. ¿Cuál es el detalle? Que solo se usa en dificultad fácil. Porque si estás jugando en legendaria, puedes brincarte toda la misión usando una Banshee. Y entonces, no tengo el dato ahorita de quién fue el que lo descubrió, pero te voy a enseñar a hacer el baile mágico para poder robarte la Banshee. Entonces, iniciando el nivel, vamos a ir directo hacia esa puerta. Pon atención a esta cerradura porque en cuanto se mueva tú quieres lanzar una granada justo ahí. Quieres que caiga más o menos en esta altura, ¿ok? Porque esta granada, cuando explote, va a empujar a los elites un poco para atrás y entonces vas a poderlos matar sin ningún problema. Si ves que se sale un poco de control, no te preocupes, siempre va a haber un punto de control. Entonces puedes intentar lanzar las granadas todas las veces que quieras. Entonces va a llegar un punto en el que si lo haces bien vas a poder matar a todos y solo te van a quedar Grounds vivos. Como puedes ver, no es mucho peligro. Seguimos por acá. Súper importante, como siempre, necesitamos muchas granadas de plasma en esta ocasión. ¿Cuatro? Intenta conseguir cuatro. Si consigues menos, no hay bronca. Ah, puede que todas nuestras granadas exploten o puede que no. Genial. No se te olvide también que quieres pistola de plasma. Entonces tenemos pistola de plasma, pistola normal. Este, de hecho no recargado. Es pistola normal, granadas de plasma. Y con esto vamos a poder seguir. Aquí siempre va a haber un elite. Asegúrate de matarlo. Lo que yo recomiendo siempre es, ya sabes, un compo de plasma para matarlo. Va a haber un grunt arriba, matalo. Puede que haya un grunt acá, también lo matas y lo ves. Y después aquí va a haber cuatro enemigos. Puede que sean cuatro jackals, cuatro grunts, dos jackals, dos grunts, tres grunts, un jackal o tres jackals, un grunt. No importa la combinación, siempre van a ser cuatro. Entonces aquí veo que tengo dos grunts. Puede que sean dos y dos o tres y uno, veamos. Dos grunts y dos jackals. Ok, no hay problema. Como siempre, si ves que son jackals, lanza granadas. La mejor manera de matar a un jackal siempre será lanzándole granadas. Ya que estamos todos listos, venimos por aquí. Se va a abrir la puerta y aquí siempre va a haber tres grunts. Mátalos. Obviamente tú tienes mejor puntería que yo. Mátalos y aquí empiezo a brincar. Vas a dejar de brincar justo al dar vuelta aquí. Esto es para evitar que nos den un punto de control en el pasillo. Y lo queremos justo en esta puerta. Aquí pon atención. Saliendo, tengo un grunt a mi izquierda. Tengo un grunt a mi derecha. Esto se puede decir que es malo, porque nos va a dar un poco menos de tiempo. Y quieres una gana de plasma. Ok, necesitas una gana de plasma para este punto. Puede que a ti no te toque ni un solo grunt. O puede que nada más te toque un grunt a la izquierda o solo un grunt a la derecha. No importa lo que a ti te salga, el truco se puede hacer. Entonces, primero que nada, configuración, video, campo de visión 75. Esto es igual preciso, así que campo de visión hasta 75. Después nos vamos a donde dice juego. Posición de la mira y nos vamos a donde dice inferior. Este último no sé qué tan importante sea. Yo estoy muy acostumbrado a darle en inferior aquí. Si tú quieres jugar en centrado, adelante. Pero como yo estoy en inferior, lo vamos a jugar ahí. Gráficas viejas. Ok, las nuevas, como puedes ver, cambian ciertas cosas. Con las viejitas es mucho más sencillo. Camina y aquí va a haber una luz. Justo a la derecha va a haber una línea aquí, como puedes ver. Si yo apago mi linterna, no se puede ver muy bien. Prendemos la luz para poder verla sin ningún problema. Queremos colocarnos justo en esta posición, con la retícula en el centro de la línea. Puede ser un poco más arriba, un poco más abajo. No te preocupes mucho por eso. Pero quieres que esté adentro. Después vamos a girar. Vamos a matar a este Grunt. Y lanzar una grana de plasma justo ahí. Y después matar al Grunt de la derecha, si es que sale. Y con eso vamos a estar preparados para el truco. Entonces me coloco aquí. Mato el Grunt. Granada. Mato el Grunt. Esa no es muy importante que le lancemos granada. Pero si quieres lanzarle una granada, lánzala. No hay problema. A mí no me gusta. Después volteas a la izquierda. La Banshee esa va a venir volando por ahí. Por ahí, exacto. Si te puedes dar, hay como una sombra que genera la montaña. Y después hay otra sombra aquí. Y pon atención a la línea que genera esta sombra. Esto es lo importante. Quieres ver sobre esta línea. Porque cuando él a la izquierda de la Banshee vaya a tocar esto, tú te vas a agachar. Pero te vas a agachar bien, ¿no? Tampoco quieres quedarte agachado mucho tiempo. O hacerlo rápido. Solo quieres un T-Bag normal. Y solo una vez. Si lo haces bien, justo cuando el ala vaya a tocar esa línea. La Banshee va a dar una curva así. Y va a chocar ahí. Cuando la Banshee choque. Tú vas a esperar a que llegue a esta mancha negra que está ahí. Como puedes ver, hay una línea negra que asciende. Y literalmente se ve una mancha ahí. Aquí, honestamente, pues casi no se ve. Entonces, con las viejitas, puedes ver la mancha sin ningún problema. Cuando la Banshee llegue ahí, tú vas a caminar. Y esto va a hacer que la Banshee avance y se quede atorada. Vas a esperarte como un segundo. Un poco menos, tal vez. Entre medio segundo y un segundo. Y después te vas a mover hacia la derecha. Si lo haces bien, la Banshee se va a abrir. Y te lo vas a poder robar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Llego por aquí. Me coloco sin ningún problema. Hay un grunt ahí. Lo mato. Granada. Mato a este. Y me le quedo viendo a la. Justo cuando vaya a llegar. No se te olvide. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Me agacho. Si lo hago bien, la Banshee va a girar. Genial. Choca. Camino. Se mete. Derecha. Y si lo haces bien, te la puedes robar. Aquí yo me tardé un poco en moverme entre. Entre hacia adelante y derecha. Entonces, tú no te preocupes. Si ves que la Banshee empieza a tomar rutas. O empieza a hacer cosas que no debería. Es porque te estás agachando mal. Entonces, aquí lo volví a hacer bien, bien. Camino. Me espero. Derecha. Se abre. Y obviamente, no quieres que te aplaste. Eso, ten mucho cuidado. No quieres que te aplaste la Banshee. Entonces, vamos de nuevo. Lo mato. Granada. Lo mato. Me le quedo viendo. Todavía no. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Me agacho. Veamos. Lo hice bien. Lo hice bien. Lo hice bien. Correcto. Me avanzo. Derecha. No quiero que me aplaste. Y me subo rápido. En cuanto me subo, yo me voy. ¿Ok? Si te das cuenta, la granada que lanzamos va a hacer que la torreta salga volando. De hecho, la puedes ver ahí. Eso es para evitar que cualquier ground se suba y nos mate mientras nosotros estamos robando la Banshee. ¿Ok? Entonces, ya que hicimos todo eso, podemos seguir sin ningún problema. Si ves que la Banshee se va a diferentes lados o no hace lo que quieres, o sea, básicamente que la Banshee no está chocando con la montaña, es porque te estás agachando ya sea muy rápido, te estás agachando muy tarde, te estás quedando mucho tiempo agachado. O sea, lo importante es en qué momento te agachas y cuánto tiempo te quedas agachado. ¿Ok? Eso es lo más importante. Pero una vez que ya explicamos eso, podemos seguir toda esta ruta. No te preocupes. Todo esto igual. Si estás jugando en Xbox One, lo puedes hacer. Esto funciona con todas las versiones de Halo 1. Desde la versión original que salió hace años, para Xbox original, para PC, la versión de aniversario de 360, la de Master Chief Collection de consola, la de Master Chief Collection de PC, tanto Steam como para Microsoft Store. Todo lo que quieras funciona. ¿Ok? Ahora solo sigue este camino. En este punto, creo que puedes notar que hemos hecho cosas que no deberíamos hacer. Hemos roto el mapa. De hecho, en este punto no nos van a dar checkpoint. Solo nos van a dar uno. Aquí, al atravesar esta puerta, más o menos, cuando lleguemos ahí, nos van a dar el único checkpoint de todo el juego. ¿Ok? Así que lo voy a aprovechar para explicarte algo que sé que te va a gustar. Puedes colocar la Banshee completamente bien hacia abajo. Caminas hacia ella y te quedas atorado justo aquí, como puedes ver. Apunto entre esta línea negra, bueno, entre esta cosita negra y esta línea, más o menos así. Le doy un golpe a la Banshee. Camino y me quedo atorado justo aquí. Después apunto este cuadrito que está acá. Oprimo caminar. O sea, esto ya está con teclado o con control. Oprimes hacia adelante. Le pegas otra vez. Te quedas viendo justo ese punto y te mueves hacia la derecha. Y te quedas teletransportado. ¿Ok? Esto es algo que puedes hacer. La teletransportación con la Banshee se usa en los speedruns. Y solo te la quería enseñar cómo funciona y cómo se hace. ¿Por qué? Como puedes ver, me morí. Me la transporté afuera del mapa y me morí. Imagínate que quieres hacer esto más adelante. Que de hecho en los speedruns se hace más adelante. ¿Qué pasa si lo fallas? Te mueres y vas a regresar al único checkpoint que hay en todo el nivel. Entonces, solo te quiero enseñar qué es posible. Te quería enseñar cómo se hace. Pero para entrar de lleno a dónde hacerlo y cómo hacerlo bien. No lo voy a hacer en esta guía. Porque imagínate que tú solo quieres el tiempo par. Y por intentar la teletransportación te regresan el checkpoint. Entonces, no lo hagas. Te voy a hacer un video aparte. Si tú quieres en realidad un video aparte sobre la teletransportación de la Banshee. Y cómo hacerla y en dónde hacerla bien. Deja comentarios. Tal vez lo haga en un futuro. Pero sí, la teletransportación de la Banshee es algo que puedes hacer. Pero que no te recomiendo que lo hagas si estás iniciando. Entonces, sigue exactamente este camino. No hay que tocar nada en específico. Solo podemos ir por acá. Si quieres usar las gráficas nuevas, hazlas. Aquí ya no importa nada de eso. Simplemente es seguir manejando la Banshee en todo momento. Justo al llegar aquí, vamos a volar hacia arriba. Justo al puente que está ahí. ¿Ok? No te vas a confundir. El primero no. Es el que está hasta el fondo. Siempre ten en mente el de hasta el fondo. Entonces, aquí te vas a bajar. Vas a dejar la Banshee. Si tú has visto el récord mundial o algún speedrun sobre este nivel específicamente. Sabrás que aquí hay una teletransportación. Esa Banshee la meten. Todo este camino. La colocan más o menos por aquí. Y se teletransportan. Y se van a brincar todo esto. ¿Ok? Esto es parte 1. No se te olvide dónde es parte 1. Sigue por acá. Rompe ese vidrio. Métete por acá. Tampoco vamos a hacer muchos saltos granadas locochones. Que es lo que normalmente se haría. Vamos a simplemente tomar el modo tranquilo. No se te olvide dónde es la parte 1. Porque cuando te diga parte 2. Es todo lo que vamos a brincar. Vamos a seguir caminando por aquí. Sin ningún problema. Como puedes ver. No hay enemigos. Hasta creo que no hay música. Yo ahorita por unas situaciones personales. Tuve que desactivar la música. Porque ando practicando en stream 2 tradiciones. De hecho si no conoces mi stream. Te recomiendo que pases. Explico bastantes trucos. Aquí al salir de este túnel. Gira hacia la derecha. Y rompe esta ventana. Métete por aquí. Y gira hacia la sangre que está ahí. Para que tú viques a dónde ir. Hacia la sangre. Aquí está la puerta. Entonces. ¿Recuerdas que dije parte 1? Pues ahora voy a decir parte 2. Y la teletransportación. Te trae justo hasta aquí. Todo lo de parte 1, parte 2. Es todo lo que te brincas. Con la teletransportación. Llegas justo aquí. Y por suerte hay otra Banshee. Ahora. Según yo ya no hay. Cosas interesantes sobre el Speedrun. Más que otra teletransportación. Que puedes hacer. Hay una teletransportación con la Banshee. Que se hace justo aquí. Donde estoy disparando. Colocas la Banshee aquí. Y te teletransportas justo al final del nivel. Pero igual. Como te digo. Te puedes morir. Y vas a perder todo tu progreso. Entonces no lo haga. Mejor sigue por acá. No se te olvide. Prender ese. Ese interruptor. Para poder. Continuar con la misión. Aquí estoy chocando bastante. Aquí hay otro interruptor. Lo puchurramos. Y nos vamos. Ten cuidado. La Banshee te puede atropellar. Pero bueno. Como te decía. Estoy haciendo mis streams en Twitch. Y ahí. Estoy explicando todo. Puchurramos acá. Se abre la siguiente puerta. Y bueno. Espero que. Me voy despidiendo aquí. Espero que te haya gustado. Ya sabes que esta es la guía. Llegamos a la última puerta. Es algo muy muy sencillo de hacer. Entonces. Ahora sabes cómo robar la Banshee. Ya sabes que yo soy Pedrogas. Si te gustó el video. Enséñaselo a tus amigos. Diles. Oye mira. Podemos hackear el juego. Este. Y bueno. Gracias. Adiós. Oh genial. 10 minutos. Cool. Recuerda. El tiempo pared desde 15. Así que. Puedes perder todavía 5 minutos más. Intentando robar la Banshee. Adelante. Adelante.